En su visita a Guatemala, el alto comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Seyid Al Hussein, se reunió con el presidente Jimmy Morales, empresarios, pueblos indígenas, grupos de LGTBI, periodistas y madres de las víctimas del hogar seguro Virgen de la Asunción. En la entrevista con Noticiero Guatevisión, resaltó que seguirá de cerca la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Yo he escuchado decir durante estos dos días que un aspecto sumamente importante para el país ahora es el nombramiento del próximo fiscal general del país que se realizará el año entrante. Nosotros desde nuestra oficina le vamos a estar dando un seguimiento muy estrecho a este nombramiento. Telmaldana, actual fiscal general, finaliza su periodo en mayo próximo. También detalló que para la oficina del alto comisionado es importante el trabajo que realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es sumamente importante atender a los esfuerzos que las naciones realizan para conservar el Estado de Derecho, para asegurar que las naciones se mantengan libres de corrupción, para asegurar que los derechos humanos de todas las personas sean honradas. Nosotros siempre hemos apoyado el trabajo que realiza la CICIG, el trabajo que el Ministerio Público realiza al realizar cambios, al enjuiciar a personas y entidades que han sido culpables, encontrados culpables de violaciones de los derechos humanos. Explicó que en su visita encontró dos guatemalas, una en la que hay presencia del Estado pero es la minoría y otra que existe la total ausencia que es la mayoría. La oportunidad de hablar con muchas personas que se refieren a Guatemala como un país, que son dos países en uno, se trata de dos guatemalas. Se trata de una minoría donde el Estado está presente para atender todas sus inquietudes y necesidades. Y se trata de otra Guatemala, que es la mayoría, donde el Estado está permanentemente ausente. Uno de los momentos más conmovedores que tuvo fue conocer a una de las madres de las víctimas del incendio en el hogar Seguro, en el que relató que nunca obtuvo comunicación del Estado más que para darle el ataúd de su hija.